Va saliendo el sol en la isla blanca Y entre las palmeras te miro pasar Tu linda figura camina en la arena Le vas coqueteando al inmenso mar Bailas mirena, bailas sobre la arena Baila linda morena mirando al mar Alba y vende las olas y las caderas Tu negra cabellera se mueve igual Baila sirena, baila sobre la arena Baila linda morena mirando al mar Mueve tu hermoso cuerpo, eres tan bella Eres una sirena reina del mar Me siento celoso, celoso del mar Y entre las gaviotas que te ven bailar Es la isla blanca el mejor lugar Es la isla blanca un paraíso tropical Baila sirena, baila sobre la arena Baila linda morena mirando al mar Mueve tu hermoso cuerpo, eres tan bella Eres una sirena reina del mar Música 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 Música